Una pareja ahogada, un operativo de rescate bajo la mirilla policíaca. Tras la presentación de nuestra investigación, el alto mando de la policía ordenó investigar si se siguió el protocolo en la respuesta de las autoridades. Mientras tanto, seguimos investigando lo que ocurrió aquel fatídico día. Llegamos hasta la unidad aérea de la policía, desde donde salió el helicóptero hacia la posita de piñones. Esta noche le decimos lo que investigamos. Además, continúa imparable el atornillamiento en el gobierno de allegados a Tomás Rivera Schatz. La situación llega a niveles insospechados y despierta rumores sobre el futuro del presidente del Senado. ¿Será cierto que está mirando hacia el Tribunal Supremo? Esto y más lo pasamos por Jay y sus rayos secos. Buenas noches. Hoy, justamente un día como hoy, hace cinco años comenzamos este programa con un sólido compromiso de realizar investigaciones que tuvieran resultados durante 238 programas. Hemos tenido como norte tu bienestar y el de Puerto Rico. Ustedes no merecen menos. Más adelante les hablo un poco de lo que han pasado en estos cinco años, los logros y honestamente un poco de frustraciones también que hemos tenido. Pero comencemos nuestro programa 239. Este programa 239 con el mismo compromiso que el número uno. A 80 días de entregar el poder, la gobernadora Wanda Vásquez Garcet se mantiene firme en continuar atornillando personas que tienen como característica principal poca experiencia o falta de conocimiento en las áreas en las que han sido designadas y que tuvieron, curiosamente, vínculos directos y este atornillamiento con el presidente del Senado. Vamos a verlo. Mucho se ha especulado sobre la lluvia de nombramientos que la gobernadora ha hecho en la última etapa de su administración. Analistas coinciden en que si bien es cierto que estos nombramientos siempre han sido por consideraciones político-partidistas, en esta ocasión lo que resalta es la falta de experiencia de muchos designados y su acercamiento con el presidente del Senado. La designación de Osvaldo Soto como contralor de Puerto Rico dio una idea de por dónde iban los nombramientos de Wanda Vásquez. De inmediato se levantaron cuestionamientos sobre si Soto tendría la capacidad para asumir el cargo de 10 años de vigencia. Fue tal el rechazo que la gobernadora tuvo que retirar el nombramiento, pero no por mucho tiempo. La meta era atornillar a Soto, un aliado incondicional de Tomás Rivera Chatz. Fue así como llegó una segunda nominación. Esta vez Soto ocuparía la posición de comisionado asociado del negociado de telecomunicaciones de Puerto Rico. Pero, ¿a qué se dedica este organismo? Cuando, por ejemplo, una empresa viene aquí a Puerto Rico y da servicios que tengan que ver con telecomunicaciones, entiéndase, telefonía, internet y recientemente televisión por cable, esta agencia es la que se supone que se asegure de que todo lo que tenga que ver con la operación de ese tipo de servicios a nivel local es quien lo regule, quien vele por el consumidor y quien lo defienda. Nuevamente están sobre la mesa las interrogantes sobre si la preparación de Soto lo acreditan para ejercer este segundo cargo. El actual secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza posee un bachillerato en Ciencias Empresariales y Mercadeo de la Universidad de Phoenix en Puerto Rico. Cursó estudios y se graduó de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en Ponce. Pero es esto suficiente para la nueva encomienda que tendrán sus manos en el Complejo Negociado de Telecomunicaciones? Tiene que conocer el mercado de las telecomunicaciones, cuáles son las dinámicas que se dan, cómo las compañías compiten, qué armas utilizan para competir, cómo esas tácticas de competición interactúan con el consumidor. No se pueden quedar con la explicación que da una compañía de cómo va a operar una tecnología. Tienen que entender cómo esta funciona para poder no solamente entender lo que le está explicando esta compañía que está trayendo esta tecnología o la está modificando, sino saber cuáles son las repercusiones de esa nueva tecnología en el futuro para entonces así poder efectivamente hacer lo que tienen que hacer, cumplir con la misión de la agencia. No basta el simplemente pues llegar allí y decir, bueno, yo llegué aquí y ahora explíquenme cómo funciona esto. Un análisis hecho a los más de 70 nombramientos aprobados por la legislatura demostró que el caso de Osvaldo Soto no es uno aislado. Fue hace poco más de dos años aproximadamente que Yusel Santiago Rodríguez juramentó como abogado. El joven figura en la nómina senatorial como técnico legislativo. Sin embargo, recientemente fue nombrado fiscal. Fuentes aseguran que el también expresidente de la juventud, PNP en Camuy, nunca ha pisado un tribunal. La preparación que se le pide a una persona para cualificar como fiscal en lo criminal para asuntos locales, en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, pues no tiene ningún tipo de requisito de experiencia. O sea que es un nombramiento enteramente político que depende de criterios políticos. Históricamente sabemos que los nombramientos que se hacen de fiscales en Puerto Rico, pues adolecen del defecto de que la consideración principal es la política. A nivel federal, la elección de un fiscal conlleva un proceso riguroso. El asunto político partidista pasa a un segundo plano. Es un nombramiento que se hace en base a la educación y a la experiencia de la persona que está solicitando la posición. Y estas son posiciones donde la Fiscalía Federal publica de distintas maneras el que tiene una vacante e indica si va a ser para trabajo civil o criminal. Y también se señala los años de experiencia que se le pide a la persona. Como parte de nuestro análisis, encontramos que al menos 11 de los nombramientos confirmados por la legislatura fueron de personas que en algún momento dado asesoraron al Senado o a la Cámara, a la gobernadora o tienen fuertes vínculos con el PNP, específicamente con Rivera Schatz. Esto sin contar las decenas de nombramientos de los que no pudimos encontrar los trasfondos profesionales. Bueno, y sobre los atornillamientos, aún falta el que se considera el principal de esta administración. Se trata de la vacante que surgirá a fin de año en el Tribunal Supremo cuando se retire en diciembre la jueza Anabel Rodríguez. Muchos temen que la gobernadora use el mismo criterio que ha usado hasta ahora para nombrar a otras personas a cargos que sobrepasan el cuatrienio. Y es que cada vez es más fuerte el rumor de que Wanda Vásquez estaría nombrando a Tomás Rivera Schatz a la vacante del Supremo. Con relación a esto, el líder senatorial comentó a preguntas de la prensa que él no reacciona a rumores mientras que el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, dijo que Rivera Schatz está capacitado para ser juez del Supremo. Adelante, Jay. Bueno, muchas gracias por si acaso. Yo no creo que él vaya a ser nombrado al Supremo, pero el hecho de que él permita que esta especulación continúe muestra que hay unas negociaciones y unas cosas ocurriendo que, francamente, pues yo creo que Puerto Rico debería estar al pendiente. Y honestamente me parece que Pedro Pierluisi muestra de nuevo que no tiene la babilla de enfrentar a Rivera Schatz y a la gobernadora y decirle, mire, hay que parar esto ya porque en el Senado tres senadores del PNP supuestamente estaban con él. Pues mire, si usted tiene la mayoría de los senadores, ellos son los que confirman o deniegan y puede usted decirle a estos senadores, mire, senadores, necesitamos que ustedes le paren ya el caballito a estos nombramientos y estos atornillamientos y por si acaso, como vieron, no nos cabía obviamente la cantidad total, pero gran parte de estos nombramientos son apuestos de muchos años, de personas bien cercanas al equipo Rivera Schatz, bien estrechos, asesores directos de Rivera Schatz, el equipo más cercano del presidente del Senado y Pierluisi pues lo ha permitido. Nada, si así va a enfrentarlo cuando sea Rivera Schatz presidente del Senado de nuevo, si votarán por él, pues bueno, suerte ahí, Pierluisi. Vamos a hablar con Alessandra Costa Caban, que como ustedes saben, además de abogada, ha trabajado en el mundo de ética. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Yee, buenas noches a los televidentes. Hay una decisión de Johnny Méndez recientemente de que no dará a conocer, dice que ahora se arrepiente, ¿verdad?, que no dará a conocer los salarios de los empleados de la Cámara. Hoy, by the way, el presidente del Senado Rivera Schatz ha dicho que se opone y fue contra un pleito de Eva Prado, que es la candidata del movimiento de historia ciudadana licenciada, que también está planteando el que, oye, ¿cuánto ganan los empleados aquí? Porque lo que se ha hecho es un truco. Antes eran contratistas y como los contratos son públicos, ahora los vuelven empleados. Y al ser empleados, pues no tienen que publicar cuánto se ganan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Gustaría que nos comentara sobre eso? Sí, nos dimos a la tarea de hacer una investigación legal sobre la decisión de la Orden Administrativa 2020-2016 del presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Tuvimos la oportunidad de evaluar tanto la Constitución como las diferentes jurisprudencias que establecen lo que es o no es el acceso a la información y el acceso que tienen los ciudadanos, o deberíamos tener los ciudadanos, a la información pública y a la información del gobierno. En este caso específico, la orden se establece al amparo de la Ley 141, que es la orden que firmó el exgobernador Ricardo Rosselló, en cuanto a la transparencia. Y alega esta orden que al amparo de esa ley, ellos pueden, precisamente aquí lo dice, pueden evitar o pueden evitar que las personas tengan acceso a cierta información, alegando que es información confidencial o información que tiene algún tipo de privilegio. no dice cuál, tampoco hace referencia explícita a lo que dice en la cuenta de la Constitución. Entendemos que eso carece de vaguedad y al amparo de lo que habíamos explicado, un documento público. Un documento público está bien establecido en lo que dice la Ley 141, y brevemente es documento que se origine, conserva o reciba, en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de acuerdo a la ley, y establece esa misma ley en el artículo 3, una serie de documentos y acceso a la información. Haciendo un análisis legal en cuanto a lo que dice la ley, y lo que dice la orden, definitivamente la orden no está al amparo de la ley. Bueno, es importante plantear, y gracias Alexandra, obviamente nosotros sabemos que ellos aprobaron la ley, y ahora dicen que la ley, o sea, ellos mismos aprobaron una ley, y dicen, ay, la ley me obliga a hacer tal cosa, oye, qué chavienda. O sea, ellos mandaron a hacer una ley, y ellos dicen, oye, esta ley es bien mala. Caramba, si tan solo tuviéramos legisladores que pudieran hacer cambiar las leyes, ¿verdad? Johnny Méndez pudiera cambiar la ley, ¿verdad? En ese caso. Pero bueno, la orden no puede ir nunca por encima de la ley. Ni la Constitución. Correcto. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti. Pero mientras el pleito se lleva a los tribunales, no hay que presentar nada, pasaron las elecciones, Tato Gucci. Bueno, un módulo del Departamento de Educación para estudiantes de noveno grado tiene un enlace hacia una página que no debería estar ahí. Lo que encontramos esta noche lo vamos a mostrar y cuál fue la reacción del secretario de Educación cuando se enteró de lo que el equipo de investigación de Jey Surrayo X consiguió. Además, la unidad aérea de la policía nos abre las puertas en medio de una investigación sobre el operativo de rescate en la Posita de Piñones donde murió una pareja y qué pasó que pudo quizás haber evitado esa muerte. Vamos a ver esta noche estas dos muertes que ocurrieron tristes en esa zona y qué fue lo que pasó y cuál fue el protocolo que se siguió. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas ¿Cómo votarías en la papeleta del plebiscito sobre estadidad sí o no? ¿Votarías sí a la estadidad, no a la estadidad o la vas a echar en blanco? Los resultados los vamos a dar al final del programa. Pero antes, beneficiario de Medicación Por órdenes del comisionado de la policía se encuentra actualmente en la uniformada investigando el operativo del rescate de la Posita de Piñones donde murió una pareja el pasado 18 de septiembre y quiero hacer una breve acotación aquí porque nosotros sacamos esta historia y tengo que decir que cuando le dijimos al... porque no creemos que fue una historia... o sea, no creemos que fue un asunto de mala fe simplemente creíamos que la información que teníamos era suficiente como para entender que debiera hacerse una investigación de cómo procedió la policía cuando esto ocurrió para evitar que futuros casos vuelva a ocurrir lo mismo Entonces, nosotros le recomendamos a la policía que una investigación y tengo que decir que el jefe de la policía se comunicó con nosotros de inmediato y nos dijo que había ordenado una investigación porque creo que hay detalles que si él supiera pensaría lo mismo que nosotros que esto pudo haberse evitado La unidad aérea de la uniformada nos abrió sus puertas mientras los padres de las víctimas también hablaron con nosotros y nos dijeron su versión de los hechos Vamos a ver La prima de mi hijo, Lázaro, me comunica que su compañera Jennifer y él habían fallecido en la Pósita de Piñones Una vez ocurre eso, el mundo se me derrumba Son las voces de los padres de la pareja ahogada el 18 de septiembre en Piñones Una tragedia que hubiese ido a parar a los archivos de la policía si no hubiese sido por fuentes que cercanas al operativo de rescate aseguraron que no todo fue como se supone Según nuestras fuentes, cuando faltaban pocos minutos para llegar al área del ahogamiento se le ordenó al piloto que regresara a la base para buscar a unos buzos aún cuando alegadamente el piloto indicó que podía hacer el rescate con el personal que viajaba en la nave El viraje consumió algunos 25 minutos Que se haga todo lo posible para que ese evento no vuelva a ocurrir Hay vidas humanas en juego y que el tan solo regresar hasta la posición original desde donde despegó la nave y esperar todo el tiempo que se esperó por los buzos Luego de nuestro primer reportaje el comisionado de la policía Henry Escalera ordenó una investigación interna para conocer qué ocurrió aquella fatídica tarde Como parte de nuestra investigación solicitamos conocer los protocolos en casos de rescate en alta mar Fue así como nos adentramos en la unidad aérea mejor conocida como FURA Se nos dio acceso al hangar, a las naves, los equipos y el adiestramiento Lo primero que queríamos saber era con cuántos pilotos y agentes cuenta la unidad Algunos nueve o diez pilotos Ok Y acá en San Juan No sé, pero somos poquitos Estamos en el borde Se reporta un enfermo ¿Cuántas personas se pueden montar en este helicóptero? Actualmente como está configurado hace cuatro personas atrás y piloto y copiloto Nosotros por lo general siempre van piloto con piloto y observadores tácticos uno o dos observadores tácticos Si hubiese que utilizar la grúa pues son dos observadores tácticos un operador de la grúa y el que va y el que va a hacer la extracción Aquí también existe una unidad de rescate ¿Ellos trabajan en conjunto con ustedes o están encargados de hacer otro tipo de trabajo? La unidad de rescate pertenece a FURA Sí, en ocasiones sí trabaja con nosotros No todo el tiempo pero sí cuando se necesita Nuestras fuentes afirman que en el primer viaje del helicóptero iba un observador táctico y un rescatista ambos capacitados para llevar a cabo la misión Sin embargo, en el informe de la policía nunca se menciona el nombre de rescatista Si hubiese que utilizar la grúa ¿Cómo sería ese trabajo? Ahora mismo la grúa está fuera de servicio la grúa está en mantenimiento ¿La grúa no es un instrumento una herramienta que es vital para ustedes? Sí, correcto, sí es vital para nosotros ¿Y las decisiones que se tienen que tomar en el momento por ejemplo de cuántas personas se necesitan en el momento de llevar a cabo la misión ¿La toma el teniente o la toma el piloto? El piloto en comando es responsable la última persona responsable del helicóptero y de la misión O sea, a mí me pueden decirle tienes que llevar 15 personas pero es mi responsabilidad como piloto en comando para la operación que sea segura de cuántas personas yo voy a llevar quién es necesario y quién no es necesario ¿En qué momento sería necesario montar a un rescatista o montar dos cruise ships? Esto es decisión del piloto en comando de la necesidad del momento Nuestras fuentes también aseguraron que el piloto fue quien decidió montar a un rescatista además del cruise ship por si era necesario utilizar la grúa u otro equipo La orden de regresar a la unidad aérea a buscar los buzos supuestamente fue de un teniente Bueno, déjame ver entonces si yo entendí Chaina porque aquí es importante que recordemos un poco los datos o sea, estas personas se llaman a las autoridades porque estaban ahogándose sale entonces Fura a rescate cuando va Fura al rescate tienen un rescatista o sea, tiene una persona entrenada para ir a rescatar a estas personas y entonces deciden los llama un teniente que los obliga a regresar a buscar unos buzos en eso pasan veintipico de minutos estaban a un minuto de llegar al lugar pero cuando miran básicamente media hora en fin, murieron los dos ¿Por dónde va la investigación? Pues luego de nuestro reportaje la semana pasada nosotros recibimos información del comisionado de la policía que habían ordenado una investigación interna pero hasta el momento no han entrevistado a ninguno de los miembros de la tripulación que estaban en esa misión de rescate en el momento que nosotros estuvimos en la unidad aérea nos indican que no hay pilotos para llevar a cabo misiones por el día solamente tienen uno que está en el turno de la noche y si tuvieran que llevar a cabo una misión por el día tienen que comunicarse con la unidad de Ponce y que ellos sean los que lleguen hasta San Juan Ok o sea que si ocurriera un escenario como este de nuevo el piloto sería el piloto de Ponce Correcto Si ocurre por el día el piloto sería el que llega de Ponce y el helicóptero que está aquí en San Juan disponible no tiene en función la grúa la grúa está en mantenimiento O sea que básicamente en un escenario como este un evento como este pues el helicóptero de fura que tenemos aquí en San Juan no funcionaría No, no está funcionando Otra cosa que nos indican es que el helicóptero la ambulancia aérea que se utilizaba en San Juan tampoco está disponible y eso es una falla grandísima porque ese helicóptero se compró para salvar vidas que esto es el propósito de la policía y no se está utilizando A mí me parece importante decirles algo que nos han dicho muchas fuentes con las que hemos tenido conversaciones Shaina Cabán Cortés llevo investigando esto ya hace un tiempo y la información que nos ha llegado también de ese escenario es que lo importante de por lo cual pilotos dicen virar fue el error es porque cuando tú estás llegando y ellos ven el helicóptero que viene de rescate la gente el ser humano es una reacción natural se tranquiliza y deja de luchar contra el agua deja de luchar contra o sea empieza a dejarse flotar pongámoslo así y se desespera mucho menos y esto nos han dicho expertos en el tema como parte de la investigación nos han insistido en que si hubieran visto el helicóptero muy probablemente estas personas hubieran podido ser rescatadas con mayor mucha mayor probabilidad porque tienden a calmarse y por alguna razón psicológica ellos entienden y esto nos lo han dicho repetidamente a mí yo no sabía eso honestamente me sorprendió cuando escuché la primera vez pero como lo he escuchado ya de varias personas mucha gente honestamente que conoce el tema me parece bien importante puntualizar esto de que cuando el piloto estaba a un minuto de llegar a la escena le piden que regrese a buscar los buzos y ahí pasan veintipico de minutos obviamente nunca los dos que finalmente murieron pudieron ver que venían al rescate yo quiero añadir que es bien importante entender que el piloto fue quien tomó la decisión y es el encargado de tomar la decisión de quienes son las personas necesarias para llevar a cabo la misión y esa decisión no se respetó en el momento que el teniente o el sargento tuvieron como una mala comunicación en ese momento le indicaron que tenía que regresar a la unidad aérea así que no se respetó la decisión que tomó el piloto en ese momento según se nos ha alegado obviamente y hay que esperar la investigación para entonces decirlo como un hecho final muchas gracias y por si acaso un módulo del departamento de educación del noveno grado tiene unas cositas que no no se supone que estuvieran allí particularmente unos enlaces pendiente a que cosa porno pudieran haber visto nuestros estudiantes pero luego de la pausa les enseñamos la reacción también del secretario de educación antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas mira en la papeleta del plebiscito sobre estadidad sí o no vas a votar sí vas a votar por la estadidad sí a la estadidad no a la estadidad no o la echaré en blanco qué va a pasar qué vas a hacer con esa papeleta queremos saber tu opinión vete a telemundopr.com hoy nuestro equipo de investigación descubrió que en la página de sentido uno de este módulo para estudiantes de noveno grado hay un enlace a una página extraña vamos a pedirle a Ana Valeria Turbe que esté con nosotros licenciada pase por acá by the way ella estuvo en día a día caminando con Raymond estamos muy orgullosos de tipo que te dimos la máquina más empinada para que gracias para que variera para que contara licenciada buenas noches con mucho gusto lo hice esto es algo que de nuevo pudiera pasarle a cualquiera que comete un error el problema es que de nuevo los errores como estos no hubieran ocurrido si se hubieran hecho las cosas bien licenciada cuéntenos correcto durante el día de hoy tuvimos acceso a este módulo de didáctico del departamento de educación y en la página 61 del módulo de ciencias terrestres de noveno grado encontramos este link de dudosa reputación que sucedió cuando lo abrimos esto fue lo que encontramos básicamente material bastante explícito si tenía información relacionada al tema del módulo no obstante se notaba que es de estos links que tienen información general de otras cosas saliendo con chicas cuevas del valle citas porno mujeres solteras en arroyo de Juárez ciudad Juárez México o sea no creo que esto era lo que educación quería hacer by the way licenciada hay que plantearle a la gente que no sabe porque no todo el mundo sabe lo que son los módulos didácticos se supone que el departamento de educación iba a llevarle computadoras a los niños a los menores pero como no llegaron las computadoras y hasta ahora ni siquiera han traído ni siquiera han repartido dos de cada diez que se suponía todavía estamos esperando pues se supone que ellos entregaran este material impreso que son los módulos y ahí fue que encontraste esto correcto estos módulos eran como bien señalas de forma remediativa en lo que llegaban las computadoras y ahí encontramos este link de dudosa reputación que tuvo que decir ah bueno creo que es importante que hagamos la salvedad y seamos justos con que cuando nosotros tuvimos acceso a este módulo buscamos en la página del departamento de educación y ya este módulo no está accesible y te quiero decir que el impreso también se retiró o sea que aunque ya lo tenían impreso se estuvo retirando ahora es importante ver de nuevo si puedes ponerme en la página anterior brevemente es importante ver que literatura recuperada de o sea se le va a dar cita a libro mundo vida ciencias terrestres y del espacio y se mencionan las páginas donde supuestamente está este libro y la página es una página que obviamente si usted la ve sabe que no es eso citas sexo link stream net correcto es como que es extremadamente explícito y valga aclarar que la compañera Tatiana Artis Ramírez en una investigación inicial identificó un mar de errores en estos módulos y estos módulos pasaron nuevamente por el crisol de las personas encargadas de hacerlo para reeditarlos y pues los errores arreglarlos y ese error pues no que es una un link totalmente explícito básicamente dice que vas a encontrar cuando lo presiones no fue removido definitivamente ese no era el libro o sea definitivamente como usted iba de hecho usted va a ver que están bloqueados pero aquí y nosotros vemos pero esto es para fin de poder postrarlo en televisión pero en la página eso es crudo totalmente o sea tú le das link ahí y se ve y no son fotos tampoco son vídeos usted va a ver vídeos de verdad personas importantes nosotros le preguntamos al secretario de educación sobre esto licenciada que nos dijo el secretario esto fue lo que nos tuvo que decir el secretario el secretario ordenó de inmediato una investigación luego de la denuncia que apunta a un alegado contenido pornográfico un enlace que aparece en el módulo de ciencias de noveno grado Hernández Pérez como parte del proceso investigativo solicitó el documento original preparado por maestros del sistema público para validar la autenticidad de la información también exigió conocer los nombres de todas las personas que intervinieron en el proceso de edición mientras se realiza la pesquisa el equipo académico removió del portal digital del departamento el documento y aquellos ya impresos se detuvo su distribución para editar la página con el enlace el departamento de educación recientemente creó un grupo interagencial con agencias estatales y federales para capacitar a personal padres y estudiantes sobre la seguridad en el uso de redes sociales y plataformas digitales rechazaron enérgicamente la utilización de este contenido y llevarán la investigación hasta las últimas consecuencias bueno muchas gracias que conste que de nuevo estamos esperando que lleguen los módulos y que lleguen las computadoras porque todavía a estas alturas no han llegado vamos a pasar ahora a otra cosa pero ponme la encuesta un momento y quisiera que la gente vaya a la encuesta y se puede si no perdónen la producción yo sé que estoy pidiendo estos últimos minutos van a telemundopr.com me gustaría saber cómo votarás en la papeleta del plebiscito si fueras a votar me gustaría saber tu opinión vete a telemundopr.com queremos saber si vas a votar si a la estadidad no a la estadidad o la vas a echar en blanco que tú crees de esa papeleta de la estadidad recuerda que vas a votar estadidad sí o no dentro de exactamente 20 días eran 21 pero serán 20 ahora porque se pasó ya este martes ok esta información que usted está viendo aquí es la información que típicamente se supone que esté publicada de forma de fácil acceso y demás pero hay unas cosas que simplemente no nos cuadran vamos a hablar sobre el informe de ingresos y gastos de Pedro Pierluisi y la cantidad de cash que tiene Pedro Pierluisi que honestamente es un poco extraña y pareciera ser como que es una de esas maneras de hacer ver si quieres pásame a la próxima para ir al específicamente a lo que aquí están las dos versiones y el año de la creación y demás la cantidad de ingresos la cantidad de gastos que como pueden ver parece el gobierno de Puerto Rico porque gasta más de lo que ingresa ingresos 219 mil gastos 300 mil cosas que pasan y la cantidad de ingresos y demás pero y los gastos por actividades etc hay una parte importante que honestamente yo quisiera tocar con ustedes y es un poco ¿ustedes se acuerdan de las camisas de Ricky Rosselló? ¿se acuerdan que nosotros habíamos sacado la información de las camisas de Ricky fue nuestra primera esa misma Chaina la próxima quiero que vean ahora estas ventas de taquillas de cierre de campaña observen esto estamos hablando de que se hicieron estas actividades ventas de taquillas cierres de campaña de nuevo 19.900 21.500 pásame la próxima ventas de t-shirt blanca perdóname quédate ahí un momento dale para atrás un momento para la anterior disculpe típicamente esto lo hago yo pero hoy tenemos una compañera que lo está haciendo así que mala mía por ejemplo venta de t-shirt blanca 20.000 dólares o sea usted me está diciendo entonces que recuerde que para usted dar donativos anónimos cuánta gente compró esto cuánto vale cada camisa y cuánto vale cada t-shirt es una forma de cuando usted no sabe y de pura casualidad fue exactamente 20.000 cuánto vale cada camisa etcétera cheque etcétera giro cuánto fue que esa persona le dio a usted pero como a veces pues no tienen toda esa información lo que hacen es entonces que buscan una manera de cómo yo vendo o cómo yo hago ver como una actividad legítima sin tener que identificar quién fue la persona que me dio X cantidad de dinero pues vengo y hago una actividad de vender camiseta y esto es exactamente lo mismo que se le criticó a Ricardo Rosselló a menos que ellos puedan decirnos cuánta gente va a esas actividades de cierre de campaña estaríamos hablando de 12.000 personas fueron entonces a los cierres de campaña porque no hay que identificarlo y lo mismo ocurre con las t-shirt ¿me entienden verdad? eso mismo vayan a telemundopr.com queremos saber su opinión sus impresiones sobre si van a votar o no en el periodo sobre la estadidad sí o no regresamos quiero dar énfasis particular a la encuesta de hoy porque honestamente es la primera vez que la estadidad no es un tema de Puerto Rico sino que es un tema en los Estados Unidos Biden como ustedes saben ha dicho que él prefiere la estadidad Donald Trump dice que no jamás pero hoy otro senador republicano dice uy la estadidad para Puerto Rico los demordas tienen un plan para que darle la estadidad a Puerto Rico a Washington DC así conseguir cuatro senadores demócratas y así que se ha vuelto un tema en los Estados Unidos así que de verdad queremos darle énfasis a que vayas a votar a telemundopr.com y me digas ¿cómo votarás en esa papeleta del plebiscito? ¿estadidad sí o no? ¿sí o no? ¿o la vas a echar en blanco? ¿qué vas a hacer con esa papeleta? porque de nuevo es la primera vez que de verdad en Estados Unidos el tema no es tanto desde aquí para allá sino que de allá hay un plan para supuestamente darle esta idea a Puerto Rico y así conseguir más senadores demordas y ganan los demordas el Senado la Cámara y la Casa Blanca es telemundopr.com los resultados cuando regresemos y hablamos de nuestro quinto aniversario 18.239 personas participaron y este fue el resultado ¿votarás en la papeleta del plebiscito sobre esta idea ¿sí o no? ¿votarás que sí a la estadidad? 49% no 47% en blanco 4% así que es interesante el resultado bueno esta noche como ustedes saben estamos celebrando nuestros 5 años y hoy celebramos este quinto aniversario y todo empezó con unos individuos que eran inocentes y llevaban 20 años en la prisión y así fue como Tony Mogena y nosotros el equipo de trabajo en aquel momento Cristian Claudio Rubén obviamente saben que Valeria Rubén Román perdón nuestro productor que todavía está aquí con nosotros por si acaso bien by the way hubo una muchacha Arisbet Ortiz Colón que estuvo con nosotros y no finalmente nunca fue al aire había alguien más Rubén quien era la otra persona había una muchacha que estuvo con nosotros que después no comenzó pero que estuvimos en el andamiaje original Cheiza ¿verdad? Cheiza Ojeda Cheiza Ojeda también y finalmente pues ahora somos otras personas algunos han seguido con nosotros pero buscamos hacer justicia y que nuestras investigaciones tuvieran consecuencias desde hace 5 años y advertimos el asunto de los empleados fantasmas en el Capitolio advertimos el tiempo y nos dio la razón el tiempo también advertimos del descalabro del departamento de salud y como estaban atornillando gente en el departamento de salud que no tenía experiencia no sabía nada que eran de las campañas políticas y el principio del mérito no se estaba obedeciendo y el tiempo nos dio la razón advertimos del cash en la campaña de Ricardo Rosselló y el tiempo también nos dio la razón el encamamiento de los políticos y cabilderos estaba advertido el tiempo nos dio la razón tristemente el tiempo ha demostrado que los políticos en vez de cambiar y modificar sus acciones lo que han hecho es sofisticarse sofisticar la corrupción hacer más difícil capturarla impedirnos acceso a la información impedir acceso a los datos y siguen con sus fechorías trabajando para conseguir resultados para su beneficio y el de sus cuates nuestras investigaciones continúan y que conste que lo más frustrante de nuestro trabajo y tengo que decirlo así es que tenemos mucha más información de la que le pudiéramos llevar porque no tenemos a veces ese documento final esa declaración jurada pero nuestras fuentes tenemos que darle crédito porque muchos han arriesgado su trabajo su reputación y todo por hablar con nosotros nadie nos daba cinco años gente nadie decía que se podía hacer un programa investigativo todas las semanas nadie nos decía que podíamos durar cinco años de hecho recuerdo con un periodista de este canal y otro de otro compañero de otro canal nos decía es imposible eso es una vez al mes o cada tres meses de una especial después de esperar tres meses cuatro meses más cinco años todas las semanas el programa 239 gracias a nuestras fuentes principalmente y el trabajo arduo de estas compañeras y de Rubén que está arriba a la cerimar gracias a Tony Mojena gracias a José Cancera por creer en nosotros gracias porque cuando llegaron los cuestionamientos y demás ustedes siguieron dándonos el empujón y creyendo en nosotros y a los auspiciadores que esas integraciones que damos aquí algunas veces alguna gente las critica pero esas integraciones son las que pagan todas estas investigaciones que nosotros podemos hacer Alexandra, John Paul que hoy no pudieron estar con nosotros al final pero que estuvieron con nosotros durante el día de hoy gracias son cinco años esperamos que sean muchos más buenas noches el próximo tema